Perreo intenso, papá. Tú y yo en la cama dando los candelos. Me había dicho que estaba soltero. Tocando la ventana, su mano estaba fuera. Me la jugué porque nadie nos pierda, baby. Bienvenida a Salva. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y que quitaste. Que quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenida a Salva. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Tremendo, borrado, borrado, tali, tali, tali. La tengo con las manos a los lados, con el labiosito. Con los ojos chiquitico y volando bajito. Un salsa, un salsa, un salsa. En la llave, vaya a vano con tal conocido. Jame el toto, toto, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy yo molenita a Salva. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco jones, lo que diga la ley. Yo la ficha, el tronco, el doble seis. Una demonia, tiene tu cuerpo lleno de tinta. Y ese booty pantalón me lo despinta. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero, vete, se tatuaje. Baje. Un latijazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le meca en el asiento el carro. Bien flexible, te unen las patarras. Ay. Restaurante Japanese. Se encuentra mi papá, el piripituchi. Se llama Larry. La rica boa. 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 Gracias por ver el video.